Chicos, hoy les tengo una nueva misión, la cual se trata de apoyar a un colega youtuber de que por fin alcance uno de sus sueños, de que por fin se ponga las pilas activas y suba videos como una metralleta. Evidentemente somos más de 171 suscriptores en el canal y realmente se los agradezco porque ya casi llegamos a los 200 suscriptores y así puedo hacer algo especial. Pero no vinimos a hablar de mí, vinimos a hablar de este youtuber el cual ya ha estado en el canal, el cual ha hecho directos conmigo y me apoyó desde mis inicios. Y actualmente es momento de devolverle el favor chicos. Para los que no lo conozcan, aquí tienen un pequeño trailer. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Estamos aquí con un nuevo video de este canal. Así que estamos aquí otra vez con un nuevo video de Minecraft. ¡No te traves! ¡No te traves! ¡No te traves! ¡No te traves! jajaja Otra kill Acabo de agarrar un pan sin necesidad, porque no me voy a retener de nada Cabeza de tiña, de lo que sea que sea Tal vez no son humanos, pero... Vamos a hacerlos explotar Entrarles 2-1 ¡Uy! ¡Vuelta! 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 Ok, eso está raro Esas son las piscinas, ¿no? ¡No la merga! A todo objetivo Muy bien ¿Acavas? Esa noche Y ya, primero Ok Y ya, segundo Ok, ¿es que? Ok Un mes 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 Cualquier Un mes ¡Corta, corta, corta! A ver, a ver, ¿qué pasó? Ok, yo sé que más de uno dijo Por Dios, qué baile más sexy acaba de ser este Luis Lo quiero comer a pesos ¡Ay, sí, qué lindo! ¡Claro que sí! ¡Campel! En fin, chicos, lo que les quería decir es que ya conocen a Yertime Ya vieron el trailer Y básicamente es un youtuber ¡Metal y T! Así como patrocinamos a un artista Que las redes sociales del artista Ya que nos hacen algo especial Que muy pronto lo revelaremos Aquí están abajo en la descripción Sus redes sociales para que lo vayan a apoyar Ya que este artista tiene calidad también de dibujo Aquí les dejo un par Ok, ya después de haberles dejado un par Vamos con el tema del video ¿Verdes sociales? Aquí abajo Ok, chicos Esto... Quería decirles que por favor Todos mis suscriptores Todos Los mexipanas Se suscriban al canal de Yertime O denle un pequeño vistazo Porque este chico tiene mucha calidad de edición Más que yo sabría editar Porque bueno, también ocupa un programa de edición un poco básico Pero dejando de su lado Él tiene una edición muy buena La actitud Y el humor Para hacer un buen canal de YouTube ¿No te parece eso, curioso? Porque lo que yo mejor veo Es que un canal tenga emoción y actitud Evidentemente yo sí sé que me he ido Años y tal cosas, ¿no? Pero la escuela Ok, también soy chavito La escuela Todavía me falta hacer muchas cosas Pero las cuales También se vienen aquí del trato Es que si ustedes apoyan a Yertime Y al artista que les dejo aquí en la descripción Yo me comprometo a subir videos casi diario Puta, que ofertón Me tientas, me tientas Hagámoslo Ya vemos que tenemos estas series activas Ratchet y Clank Ínfimos Second Son Y The Panas World Yo me comprometo a acabar estas series con ustedes Y sé que también les gusta cuando subo Fortnite y grabo Fortnite Así que también entre las series variaremos un poco los juegos Que si Fortnite Que si Free Fire Que si algún juego de móviles Y los que también quieran Clash Royale Aquí está la encuesta Si quieren que también suba otra vez Clash Royale O suba otro videojuego como Brawl Stars Y si también quieren que suba Brawl Stars Pues me lo dejan en los comentarios La cosa chicos Es que realmente quisiera apoyar a este artista Porque en lo que nace dentro de mí Es apoyar a las personas Y ayudarlas cueste lo que cueste Si algún día alguien tiene algún problema Yo siempre voy y ayudo a las personas Es como me conocen todos Y mucha gente lo va a decir Tengo un corazón o algo Que hace que yo ayude a las personas Y hoy quiero su ayuda Para hacer crecer el canal de Jartan Tiene mucho potencial Y es amigo mío Tenemos una amistad muy grande Cáreanme, muchos años Evidentemente si lo hacen Y si quieren videos con él Yo me contacto con él Y hacemos colaboraciones también a diario Yo estaré mucho en su canal Y él estará en el mío Yo creo que todos los colegas de YouTube Nos debemos apoyar para crecer juntos Esto no es que si la necesitas Ni nada de esto Esto es para darle motivación Y darle autosuperación Y confianza en él mismo En que si él lo logra Y se apoya Puede hacer crecer solo su canal Pero hoy más que nada Necesita nuestro apoyo Así que ya saben Ustedes hacen su parte Yo me comprometo a subir videos casi diarios De Fortnite De Apex O a lo mejor Apex Porque no sé Que si algún va del Royale Que si algún video nuevo De Panas World O un mapa de Minecraft De Lucky Vlogs Lo que sean Que si que vuelva con la squad Grabando con cualquier otra persona Aunque también tengo un video preparado De FNAF Subiré FNAF muy pronto Que es FNAF Sí, ya están me contiendo la palabra Si, siendo sinceros Pero pues FNAF FNAF es la Que si FNAF vuelve Yo traeré un video El cual ya estoy preparando Desde hace un buen tiempo Así que chicos Yo los dejo aquí Y ojalá Me ayuden en esta misión Soy Luis de los Misipanas Y gracias por los 161 suscriptores ¿Se acabó?